Hola queridos cincuentásticos, que tal estáis? Os doy la bienvenida al canal y como habéis visto en el título en este vídeo os traigo inspiración bueno, pues para esos días que estamos ya metidos en toda la vorágine hay cenas de empresas, hay reuniones familiares, hay reuniones con amigos, pues que nos gusta ir arreglados pero no es el día X como el día de noche vieja que ya sabéis que este día es muy potente pero si queremos ir con un toque, entonces yo he cogido dos prendas que ahora os voy a enseñar y os voy a hacer outfits con ellas, pero pueden ser con cosas parecidas, en fin ideas e inspiración, a mi me gusta inspirarme también viendo a otras compañeras o en Pinterest, me gusta mucho inspirarme pues también yo lo quiero también, poder inspiraros un poquito porque seguro que todos tenéis y si no para que os compréis os voy a dar dos prendas que las tenéis en pool que están genial para esos menesteres que necesitamos ahora, y hoy os voy a enseñar yo sigo con la tía de las joyas, es que estoy enjoyada, en esta ocasión las joyitas vienen de Hey Happiness, es una joyería de calidad y lo que me gusta es que es sostenible y comprometida muy comprometida con el medio ambiente de hecho participan, creo que alguna vez os lo he comentado, no lo recuerdo pero colaboran con una asociación de árboles para el futuro, os dejo por aquí el nombre, y ellos por cada joyita que venden dan una cantidad a esa asociación y gracias a ella, por ejemplo en Tanzania ya han plantado casi 150.000 árboles, no solamente colaboran dándoles semillas sino también en su formación, para que ellos puedan tener una vida sostenible y también por supuesto cuidar del medio ambiente, así que me parece una iniciativa maravillosa, luego también colaboran con otra asociación para familias desfavorecidas, ayudan a conseguirles préstamos, en fin, que están muy muy comprometidos y su joyería es muy sostenible desde el inicio del proceso hasta el final, son joyas que van a durar para toda la vida las hay con de plata, con baño de oro y también hay de hacer inoxidable con baño de oro, en fin yo os voy a enseñar los cuatro que he elegido en esta ocasión y luego os di los descuentos que tengo y la promoción que tienen ahora, vale bueno, como estáis viendo aquí llevo uno que lo he escogido porque me parece muy bonito a mí que me gusta siempre llevar muchos escotes, como ya sabéis, soy doña escotes pues este creo que es muy lucidor como veis son dos cadenas que van unidas y luego cuelga esta finita que se abre, entonces para los escotes en pico queda divina ahora veréis un outfit que he hecho con una con un body de pico y queda espectacular, esto es un jersey que tengo ya un montón de años pero también queda muy bonito luego he escogido este pendiente que tenía ganas de tener un pendiente de estos que te ocupan toda la oreja mirad que chulada es un pendiente que es de plata bañado en oro de 18 kilates mirad que chulo que es y que punto que le da sofisticado para estas fiestas después me he cogido estos que son para todos los días pero me parecen chulísimos, estaba leyendo ahí una reseña de una mujer que los había comprado y dice desde que me los he puesto no me los quito porque van con todo pues si, el típico pendiente que va con todos pero que tiene un diseño muy actual el arito y la chapita es precioso este es de acero inoxidable mirad que bonito y luego me he cogido este que también es precioso es muy fino este es de acero inoxidable bañado en oro de 18 kilates este también me ha parecido muy bonito muy elegante las perlitas siempre nos dan ese punto de sofisticación y como las tiene así repartidas a lo largo de la cadena pues estos siempre son muy resultones bueno y ahora os cuento cosita si tenéis mi descuento una de 50 con este código vais a tener un 15% de descuento si vuestro pedido supera los 29 euros y después aparte de eso si vuestro pedido supera los 39 esto lo hacen de vez en cuando os añaden a vuestro pedido una joya una joya al azar vosotros no tenéis que elegirla y es un factor sorpresa porque todas las joyas que ponen son chulísimas incluso a lo mejor os gusta más que la que vosotros habéis pedido si supera los 79 os van a añadir 2 joyas extra y si supera los 109 porque habéis pedido para mucha gente os van a regalar 3 joyitas extra no tenéis que hacer nada como os digo sino simplemente lo vais a recibir por sorpresa no os preocupéis porque abajo os dejo todo escrito en la cajita de información todos los descuentos y todas estas cositas de los regalos bueno y ahora ya si voy a empezar a enseñaros los outfits de inspiración que he creado con estas dos prendas que yo he comprado en Pull&Bear las tengo recién compraditas como veis está todavía la etiqueta puesta esto es un top asimétrico que solamente había dos tallas XSS o la ML y yo he elegido la ML porque son muy muy pequeños cariño cada vez que estornuda se enciende la vez que tenemos una bola que hace con el ruido se activa la música entonces Luis cada vez que estornuda se enciende así que llevamos un cachondeo ayer estábamos viendo la tele y de repente hoy de repente Luis hace y empieza eso a cantar yo realmente no tendría que comprarme nada porque tengo de todo y vamos absolutamente de todo pero yo digo si tuviera que hacer outfits así de este rollo pared arregladita para las fiestas y todo esto para las cenas de nochebuena y tal de empresa y lleva todas esas piedrecitas de colores que eso le dan todo el toque festivo y lleva una manga así y una manga no el precio me pareció correcto 15,99 entonces ahora veréis como he combinado esto y luego el típico pantalón que se lleva muchísimo este año lo tenéis dorados y plateados yo iba detrás de comprarme uno porque yo tengo uno plata pero es tipo mallas quería uno así con tipo jeans con bolsillos y tal hay de dos tipos hay los que son pitillos como este caso o hay esos otros que son anchos a mí me gustan muchísimo los anchos pero es que Luis dice que no tenían nada bien bueno me he fiado un poco del criterio de Luis me probé los dos que en pull también tienen de los otros y me dijo que le gustaba más como me quedaban estos digo venga pues me llevo estos yo he cogido la talla 36 hay desde la 32 hasta la 46 como estáis viendo ahí y su precio es 22,99 el otro día vi en el mercado 1 que era dorado y valía 15 dije luego paso pero ya luego se me olvidó este pantalón también es muy 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 de actualidad y con este también podéis hacer outfits como yo os voy a sugerir pero hay millones de formas de ponerlo o sea esto es que es un básico aunque a algunas se le parezca que esto es muy galáctico esto la verdad es que es super actual pues nada vamos a empezar con los outfits que he hecho con estas prendas bueno mirad esta es la primera propuesta de los pantalones me los he puesto con unas botas que son unas botas que me compré en el mercadillo bueno ya os lo enseñaré en el próximo vídeo que será de mercadillo porque son flipantes son unos botines pero preciosos llevan la puntera dorada y aquí también me he puesto dorado porque no pasa nada por mezclar metalizados dorados y platas y me lo he puesto con este body que es un body design de hace mucho tiempo me lo he combinado con la doble cadena que cuelga que os he enseñado antes y mirad que bonito que queda y bueno el pantalón sienta divinamente como estáis viendo y para abrigarme me voy a poner esta chaqueta que esta chaqueta se la compré a Vero que es mi amiga del Rincón de Marpa se la compré el año pasado no sé si este año seguro que tiene algo parecido pero bueno tiene cosas súper chulas abrigaditas y esto es una maravilla combina la polipiel y el pelito ese y esto es divinísimo y como bolsito pues me lo podría poner cualquiera así que fuera también metalizado por ejemplo este que es de Sein que es doradito ¡Suscríbete al rato! ¡Suscríbete al video! Bueno, esta otra propuesta no os va a sorprender nada, porque los que me seguís sabéis que me encanta combinar plata y blanco, me parece una combinación muy pulcra, no se queda visualmente, me encanta como queda, da mucha claridad, da mucha luz y me parece precioso, entonces me lo he puesto con un jersey blanquito, porque tiene este detalle, este lo tengo también mucho tiempo, pero podía ser una blusa blanca, un cuello alto blanco, lo que os apetezca, y con la plata como veis que era sensacional, he puesto también con un bolsito blanco, le he puesto los zapatitos que yo tengo ahí mi fondo de armario, los tengo en plata y en dorados, ya los habéis visto 50.000 veces, pero es que son básicos, y luego pues podría ser con un abrigo, y bueno, pues sería un outfit también, la mar del chulo, con los pantalones en platita. Con este otro que es blanquito y es más corto, también como veis queda la mar de chulo. Pasamos ahora a la propuesta con el top asimétrico. No. No. Música Ya con esto haríamos el outfit completo Que desde luego que me parece espectacular La verdad es que este es chulísimo Este outfit creo que me lo voy a poner yo para Nochebuena Porque me parece ideal con las dos prendas Pensaba que juntas iba a ser demasiado Pero queda que va, quedan precioso Con un abrigo o podéis ponernoslo con una americana Cortita como queráis Con el otro abrigo que me he puesto más gordito Depende del tiempo que haga en cada sitio Os colgáis así un bolsito Y listo Este outfit es chulísimo Música Bien pues aquí voy a terminar mi vídeo Espero que os haya gustado Recordad que estas dos prendas que os he utilizado de inspiración Las tenéis en Pull&Bear Y están bastante bien de precio Música Y que con cosas que tenéis en casa seguro que las podéis combinar fenomenal O incluso os ha servido de inspiración para recordar cosas que tenéis Porque yo por ejemplo esto me ha recordado a esa famosísima camiseta de Saint Y también que lleva por aquí como confecis Esa también es un básico en mi vida Porque es que con eso y con cualquier cosa Vas buenísima Pero bueno esta la verdad es que tengo que decir que me ha conquistado Me parece ideal Así que ahí os dejo las propuestas Y recordad también que las cositas que os he enseñado De Hey Happiness Os lo dejo todo por la cajita de información Un besito enorme Os quiero gratis Y nos vemos lunes, miércoles y viernes En el canal de los cincuentásticos Aquí, final de la cita Chao Música 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 Música